Mi nombre es Álvar Sánchez, soy párroco junto con otro compañero jesuita, José Luis, en esta iglesia de Santiago el Mayor, en Nador, y junto con otros equipos de personas llevamos a cabo la misión de la Delegación Diocesana de Migraciones y también la del Centro Baraca, que es un centro de formación profesional e inserción sociolaboral de la iglesia al servicio de las personas y de la juventud local. Con las personas en situación de movilidad llevamos a cabo diferentes intervenciones que lo que quieren, lo que desean, es dar respuesta de una manera integral a la situación de necesidad que sufren. También ofrecemos la posibilidad de esa Escuela de Lenguas y el Centro de Proporción de la Mujer para aquellas personas que quieren aprender un oficio y que quieren aprender a gestionar un pequeño negocio. Son personas que han atravesado diferentes países y que llegan aquí a Marruecos en unas condiciones muy precarias de salud, también anímica y mentalmente. Manos Unidas nos ayuda a garantizar la protección de los migrantes a través de estos servicios de primera necesidad, pero también, sobre todo, a través de la formación. Es decir, a través de la educación podemos proporcionar unos espacios seguros y también unos itinerarios formativos a las personas que desean aprovechar este tiempo en esta tierra de transición o que están reconsiderando la progresión de su proyecto migratorio, porque algunos se plantean volver a sus comunidades de origen, aprovechar este tiempo, este impas en este lugar que es Marruecos. Y también a establecer estrategias de sensibilización, de protección en los países de origen, como es Senegal. Entonces, poder alertar, poder sensibilizar de los riesgos graves de la migración irregular a las comunidades en los países de origen es súper importante. Porque creemos, estamos convencidos de que todo el mundo tiene derecho a migrar y a no migrar.